Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy mi nombre es Ana Paula y si eres nueva por aquí te doy la bienvenida. Gracias por suscribirte y confiar en mi trabajo. Ya saben que todos los miércoles les traigo un video y hoy no es la excepción. Les traigo un mini review de una paleta de sombras y estamos hablando de la... Tartis Pro. Como ya estamos con el empaque, vamos a empezar por ahí. Para empezar les puedo decir que lo amo y lo odio. Ustedes se preguntarán por qué. Es precioso el empaque, mirenlo, es negro, dorado y cualquier cosa que tenga dorado yo lo amo. Y esta no sería la excepción. Como podrán ver tiene un empaque súper bonito y se ve lujoso. Pero ¿por qué lo odio? Porque este es un material mate y se ensucia demasiado fácil. Y no faltaba más la parte de atrás también. Como podrán ver es totalmente nuevo, pero la huella de mis dedos se queda ahí. Y eso no me gusta porque es nuevo pero se ve viejo y sucio. Pero bueno, nada es perfecto en la vida. Ahora sí, vamos a empezar con las sombras en sí. Así es como se ve por dentro. Como podrán ver aquí tiene un espejo súper grande. Y estas son las sombras. Son una verdadera belleza. Son 16 sombras mate y 4 sombras metálicas. Otro detalle que también les puedo decir es que se parece mucho a la Modern Renaissance de Anastasia Brownlee Hills. Porque son súper pigmentadas y bien polvosas. Pero particularmente a mí no me importa mucho. Me importa más lo que pigmenta. Si me preguntan si la recomiendo o no, pues le puedo decir que sí la recomiendo. Porque tiene variedad de colores. Y si por ahora tú estás inspirada en hacerte maquillajes, esta paleta te da la facilidad tremenda. Y es un súper plus para Tarte. Es que tiene 4 filas con las que puedes realizar diferentes looks. Esta fila de acá es más naranja con cobre, marrón. Este podría ser el color como para iluminar el arco de la ceja, el color de transición. Es que esta paleta te da la facilidad de crear looks súper rápido porque las tienes acá en bandeja de plata. Y una idea que se me ocurrió a la hora de comprar esta paleta es que si ustedes quieren, puedo hacer tutoriales con cada línea que ustedes vean aquí. Puedo hacer un tutorial con esta línea completa, con esta y así sucesivamente. Si les interesa este tipo de videos, pueden dejar en la cajita de comentarios el hashtag Sienna. Y así yo me daré cuenta que ustedes quieren ver este tipo de videos. El valor de esta paleta es de 53 dólares en Sephora. Y si no me equivoco, en Ulta también la venden. Particularmente esta paleta yo la conseguí aquí en Perú con un valor de 259 soles. En la página de Facebook, El Cuarto de Tita. Lo voy a dejar aquí en pantalla. Y también le voy a dejar el link a la página aquí en la cajita de descripción. Ahora sí, para no hacer este video más largo, vamos a pasar con los swatches de estas sombras. Y después de eso estará el tutorial de este maquillaje. Así que quédate ahí y sigue con el video. ¡Como color de transición! voy a utilizar esta mezcla de colores voy a utilizar una prebase para ojos en el párpado móvil para que el color se vea más lindo como podrán ver no llegué a completar todo el párpado móvil así que lo vamos a dejar un poquito antes del final ahora para seguir este prebase voy a utilizar esta mezcla de colores el siguiente color que voy a utilizar es este que se llama drama es como un moradito bien oscuro y lo que vamos a hacer es colocar el color en esta esquina donde no colocamos la prebase con la brocha que difuminamos el color de transición vamos a seguir difuminando esa área para que no se vea un corte muy brusco y seguiremos colocando el color moradito hasta que sienta que es la intensidad que estoy buscando ahora en el párpado móvil voy a utilizar el color glam aquí a la brocha le apliqué un poquito de fix glass para humedecerla ahora con el mismo color moradito voy a difuminar ese corte ahora en esta esquinita de aquí voy a colocar el color punk que es este solo en esta esquinita como si fuera un delineado lo siguiente que vamos a hacer es delinear el ojo pero un poquito más de la mitad no vamos a hacer delineado de gatito ni vamos a completar todo la forma almendrada del ojo si no lo vamos a dejar un poquito más de la mitad hasta acá más o menos y para que no se vea ese corte vamos a seguir aplicando el color punk ahora los primeros colores que vamos a utilizar para ahumar la línea de lagrimal son los mismos colores de transición que serían estos dos para darle un poquito más de intensidad voy a colocar el tono drama que sería este moradito de acá vamos a aplicar este color sin llegar hasta el lagrimal y como último color vamos a utilizar el tono punk que sería este, el último color que utilizamos en el párpado este color solo lo vamos a utilizar en esta esquinita de aquí como para cerrar este arquito ya para terminar con los ojos solo me queda iluminar el lagrimal y el hueso de la ceja y para eso voy a utilizar un iluminador puedes utilizar cualquier sombra clarita que tengas y lo vas a colocar ahí y con la misma brocha del color de transición vamos a difuminar esa área y listo como podrán ver yo tengo todo el maquillaje listo solamente me faltaría el labial y las pestañas y como ustedes ya saben ese proceso lo voy a hacer fuera de cámaras y regreso con el maquillaje listo y así es como quedó este maquillaje espero que les haya gustado muchísimo es súper sencillo como habrán visto en el video y ahora sí lo último que me queda decirles es que se suscriban a mi canal en el botoncito rojo de aquí abajo y de activar las notificaciones de seguirme también en todas mis redes sociales yo tengo Facebook, Instagram y Snapchat y se los voy a dejar por aquí de compartir este video si te fue de ayuda y ahora sí les mando un beso enorme un abrazo gigante donde quieras que estén y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!